Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Ahorita Oye Bórralo No te puedes Eso Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Sí ¿Dónde fue? Eso 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 ¡Míralo! En vez de infierno encuentres gloria ¡Míralo!